Talavera de la Reina es una localidad rica por su monumentalidad y por la conservación histórica de sus tradiciones artesanas, como la cerámica, con sus lozas, azulejería y cacharrería artística o el difícil oficio de los guarnicioneros. Entre los talleres que trabajan actualmente el cuero en Talavera, el más antiguo es Monturas Lucas. Fundado por Lucas Vázquez en 1941, es considerado por ganaderos, personas del ámbito taurino y usuarios de piezas de cuero como uno de los mejores de España. Siguiendo el trabajo de los operarios de este taller, vamos a conocer una de las artesanías del cuero más laboriosas, la silla de montar. Para confeccionar una montura vaquera o albardón jerezano, Brígido parte del armazón, un trozo de cuero distribuido en una serie de cañones que hay que rellenar con paja de centeno. La introducción del centeno en los cañones la hace con una herramienta especial que recibe el nombre de ranchidor. La paja que va en la cabeza del ranchidor la retuerce con una vuelta para facilitar el acceso al fondo del caño. La paja de centeno se utiliza porque no se pudre y por su resistencia a las inclemencias climatológicas. Además, es necesario que se haya segado a mano para que tenga la longitud que precisa cada uno de los cañones. Dada la resistencia de los materiales y la fuerza que tiene que hacer al estirar el hilo, el guarnicionero se protege la mano izquierda con una manopla para evitar rozaduras y heridas en la piel. El cosido de los cañones hay que hacerlo con una lezna y aguja de puntadura. La paja de centeno tiene que quedar bloqueada y el punteado impedirá que se desplace del lugar asignado. El guarnicionero golpea la paja con el martillo de guarnicionero para que quede bien aplastada dentro de los cañones del armazón. La longitud de las puntadas es de unos 5 centímetros, ya que su misión es más de retención que de sujeción de la paja. El artesano prepara el fuste trasero, un trozo de hierro combado y forrado de tela de arpillera para coserlo al armazón. Partiendo de una puntada central que mantendrá asegurado el fuste, el guarnicionero va cosiendo todo el perímetro de éste desde el extremo izquierdo al derecho del armazón. Bueno, ya hemos terminado de poner los fustes y ahora vamos a empezar a poner la paja por los fustes estos. Partiendo del centro del fuste trasero, Brígido distribuye la paja de centeno. Esta paja, humedecida y golpeada para darle más maleabilidad, va recubriendo la estructura del fuste. Cada manojo de paja que utiliza recibe el nombre de taco. El operario adapta la paja al hierro del fuste con unos cosidos ajustados y unos golpes de martillo para que asiente compacta y consistente. El artesano marca con una plantilla la anchura de la concha o abanico en el fuste trasero, que es la parte de la silla que sirve de respaldo al jinete y se dispone a coser los tacos. El enhebrado del hilo, debido a la fuerza con que han de trabajarse los materiales, lleva varios nudos. Para evitar que el hilo se salga de la hebra, lo atraviesa varias veces con la aguja y se dispone a coser partiendo, como siempre, del centro del fuste. El abanico está formado por siete tacos que se alzan paulatinamente ganando la forma de una media luna. El proceso de sujeción es el mismo usado con anterioridad. Un cosido a partir de la puntada central y el martillado para compactar la paja de centeno. Cada uno de los siete tacos recibe un corte distinto en sus extremos según la forma que indica la plantilla. Alisar la paja con el martillo y el taco de madera y comprobar con la plantilla que las medidas son las apropiadas, nos llevan hasta la culminación del abanico. La cúspide del abanico está rodeada por el ribeteado o taco de cierre, unos ribetes de paja de centeno más finos que los tacos que refuerzan el cosido final de la pieza. Bueno pues ya estamos cerrando lo que es el abanico, la concha ya la estamos cerrando. En el caso de quedar algún desnivel al colocar el taco de cierre, el guarnicionero rellena con paja esos espacios para que toda la pieza quede a la misma altura. Con la tenaza se saca un poquitín hacia afuera o si está un poquillo más alto se da un golpecito para que luego quede todo bien igualado. Así que ya le vamos a dar la vuelta porque el abanico ya está terminado para terminar ahora de hacer la perilla. En el fuste delantero está la perilla, parte superior del arco que forma el fuste de la silla. La perilla se acondiciona con un procedimiento semejante al de la concha. Coser los tacos, compactar la paja con el martillo de zapatero o la tenaza, comprobar con la plantilla que las medidas se respetan en todo momento y el ribeteado final. Y ahora ya vamos a poner el taco de cierre. El operario coloca el taco de cierre de la perilla comenzando por el extremo inferior del fuste delantero, de manera que el taco sirva de ribete a toda la estructura de la pieza. Este último taco de cierre es muy delgado y para evitar que las pajas de centeno se descontrolen al manipularlas, el artesano las ata en su extremo superior y así evita cualquier desplazamiento no deseado. Bueno, el armazón ya está terminado, ya lo único que quedaría sería rellenar con el papel esto para igualar los huecos y ya procederíamos a forrarla ya con el material correspondiente. El cuero es el material que utilizan los guarnicioneros para forrar el armazón de la perilla y el abanico. El artesano marca en el trozo de cuero las plantillas que forman el abanico. El filo de la media luna, que hay que afilar con frecuencia, va recortando dos piezas con su misma forma que unidas cubrirán el abanico. A las piezas del abanico les hace el artesano un rebaje con el fin de que éstas adquieran mayor finura en sus bordes y faciliten las puntadas que les aguardan. Jerónimo marca con el compás las líneas que regirán la mota de la perilla y el abanico. Estas líneas indicativas las repasa con el matulejo o reglador, remarcándolas y dejándolas dispuestas para su función de guías. Con unas finas tiras de cuero, llamadas agujetas, y perforando el cuero de la perilla con una lezna, el operario confecciona la mota, unas puntadas con una función decorativa que recorren las líneas marcadas previamente. A esta acción rápida y precisa de trabajar las tiras de cuero, los guarnicioneros la denominan motear. El abanico recibe un moteado semejante al de la perilla. Si bien la mota de las letras identificativas de la ganadería, o las iniciales del cliente, es más pequeña, por lo que Brígido utiliza unas agujetas y una lezna de menor tamaño. El guarnicionero emplea unas pinzas de madera que sujeta entre las piernas para trabajar el cuero con seguridad. Estos se llaman tablas, para sujetar el cuero para que no se pueda mover, para poder trabajar mejor y el cuero no se mueva. Pues estamos poniendo el vivo para luego coser esta tira para poder dar la vuelta a la hora de montar en la caja. El vivo es una tira estrecha de cuero que ribetea los bordes exteriores de las piezas, en este caso de una de las medias lunas que configuran el abanico. Su principal función consiste en garantizar la resistencia de la pieza cosida al darle la vuelta y reafirmar la solidez de la costura. Bueno, el hilo suele ser de nylon, pero luego para coser, esto es para ilvanar el vivo, luego para coserlo se utiliza el de cáñamo. El artesano cose una solapa también de cuero sobre el vivo ilvanado, que será la que sujete la pieza a la hora de forrar el abanico. La perilla también tiene su vivo, que reforzará la primera unión de las piezas de cuero al coserlas. Bueno, estamos trabajando con la parte de delante, completamente con lo de la perilla. Estamos empalmándola al centro. El guarnicionero cose otro vivo en la parte externa de una de las dos piezas que forma la perilla. Ambas piezas deben quedar perfectamente zurcidas, para que en el momento de vestirla encajen a la perfección. Con el fin de evitar las rugosidades del centeno y obtener una superficie uniforme, el guarnicionero forra el abanico y la perilla con papel de periódico. Bueno, esto es en grudo, para pegar. Los cueros de la perilla y del abanico están a remojo. Va a dar comienzo el vestido de la silla y es necesaria la mayor elasticidad posible en el curtido. El operario voltea el cuero de la perilla y moldea el vivo, que ahora queda en el interior, con la presión de los dedos y los golpes del martillo. Bueno, para que quede el vivo recto y se adapte mejor aquí a esta parte. Al acomodar la perilla de cuero en su soporte, el artesano comprueba que las medidas ajustan y tras hacer dos incisiones con la cuchilla en el centro de la pieza, se dispone a fijarla. El mismo engrudo utilizado con el papel lo usa para embadurnar la perilla y colocarla definitivamente. Brígido estira con la tenaza el cuero humedecido y engomado y lo sujeta a la base del armazón con unos clavos para dejarlo rematado y pulido. El cuero del abanico, que ya ha sido cosido al del fuste trasero, formando una sola pieza, sigue el mismo tratamiento que el de la perilla. Humedecido en el agua, el artesano le aplica el engrudo y lo sujeta con los clavos a golpes de la empuñadura de la lezna. Dada la curvatura de la superficie, el guarnicionero tiene que estirar el cuero cada poco y dejar una distancia mínima entre clavo y clavo. El borde interno del fuste lo clava en el armazón para reafirmarlo en las siguientes fases. Para asegurar el cuero del abanico que ha pegado, el guarnicionero cose toda la longitud de la pieza del fuste a la estructura interna del armazón. Debido a la cada vez mayor resistencia de los materiales, utiliza una lezna y una aguja de puntadura y cubre su mano con una manopla para prevenir daños innecesarios. Con un paño mojado en agua jabonosa, el operario limpia la concha y se dispone a recoger la mota. La presión de la butrola remarca cada una de las puntadas de agujeta que forman la mota, destacando así el relieve del adorno. En la parte anterior del abanico, el guarnicionero pega un acolchado, que tiene que quedar bien limado y rebajado, cuyo fin es almohadillar la superficie de contacto directo con la espalda del jinete. Este acolchado lo cubre con un trozo de cuero en la forma de media luna característica del abanico. El modo de unión es coserlo al grueso de la pieza, dejando un relieve que repasa con el matulejo para resaltar el terminado de las costuras. Los extremos inferiores del armazón, los más sufridos en cuanto a roces y desgaste, van a ir reforzados por los témpanos, unas tiras de cuero que garantizan la firmeza de las costuras y que también llevan su vivo correspondiente. Otras partes importantes en el conjunto de la silla son la zapatilla y la estribera. La zapatilla es una pieza de cuero rectangular que tiene por misión proteger el armazón de la silla del roce de la hebilla de la estribera. En ambos lados del armazón, Brígido las cose utilizando unas agujetas enhebradas en la aguja de pala, con esa forma peculiar adaptada para atravesar superficies gruesas y resistentes. Con la misma aguja y unas agujetas, el guarnicionero cose la estribera sobre la zapatilla, atravesando el armazón y dejándolas eficazmente sujetas. En unos específicos del armazón, el artesano atraviesa unas agujetas que reciben el nombre de lazos y cuya función consiste en sujetar la zalea por varias partes impidiendo que se mueva. También en el armazón, el guarnicionero remacha las anillas que sujetarán los francaletillos, unos enganches usados para reforzar la sujeción de la zalea. El operario trabaja el interior de la silla. Coloca un refuerzo de goma espuma en la parte que apoya sobre el lomo de la caballería y forra el armazón con una lona sobre la que confeccionará el basto o almohadillado interno, fijándola con unos clavos a modo de hilván. En la misma lona, Brígido marca con el compás la medida que corresponderá a la boca del basto por la que se introducirá el relleno. Con la plantilla de falseo señala las partes interiores de la silla que ajustarán en la panza de la caballería y quedarán sin relleno y la silvana con la aguja de pala. Este cosido se remata con minuciosidad en los dos extremos de la silla para consolidar la lona y evitar cualquier fuga del relleno. Con una regla, Brígido va marcando los puntos nexos en la lona que luego recortará para dejar el trozo de tela necesaria. La tarea siguiente consiste en hilvanar la lona siguiendo la línea delimitada por los puntos y luego coserla del mismo modo que ha ido confeccionando los témpanos y la estructura básica de la silla de montar. En la parte central de los fustes, a la altura de la perilla y del abanico, el guarnicionero refuerza las junturas del basto pegando y cosiendo unas pestañas de cuero que en la parte del fuste delantero reciben el nombre de cogotillos. El guarnicionero prepara las bocas de llenado del basto. Con la tijera hace unos orificios en ambos lados del armazón y les cose un sobrehilado para evitar que se deshilen. Estas aberturas se van a respetar en el acabado, ya que se utilizarían en un supuesto de restauración del relleno de la silla. El interior del basto se rellena con pelo natural caballar que recibe el nombre de pelote. El operario introduce el relleno con una varilla de hierro sin punta para no rajar la lona y maleable para poder darle la doblez que requieren las partes más recónditas del basto. El último refuerzo de la costura, que le da la mayor resistencia, es el cosido de los témpanos. Así, el basto queda listo para seguir confeccionando la silla. Con una tira alargada de cuero, Ángel va a confeccionar la baticola, una correa sujeta al fuste trasero o albardilla que termina en una especie de ojal por donde entra la cola y cuya función es evitar que la montura se corra hacia delante. Además de su importante función aseguradora, la baticola es un adorno llamativo de la montura que hay que decorar atractivamente. Los extremos de las tiras, las líneas trazadas con el compás, las puntas de flecha, son algunos de los dibujos característicos. La parte de la baticola dispuesta para agarrarse en la cola de la caballería, Ángel la consigue retorciendo un trozo de cuero húmedo. Una vez secado el cuero, el operario cose la pieza con la tira, repasa las junturas y remata los dibujos con el matulejo. Con una técnica semejante al bordado, denominada agujetear, el guarnicionero engalana los adornos de la baticola y la deja lista para acomodarla en la silla de montar. Antes de colocar la baticola y para resaltar el relieve de los ornamentos, Brígido pule la mota de la concha con una butrola eléctrica. La baticola atraviesa el armazón de la silla a la altura del abanico y sujeta sus extremos en unas hebillas dispuestas en el fuste delantero. Con el pasacuerda, el artesano va a preparar los lazos que amarrarán la zalea al armazón y otros a ambos lados del fuste delantero para acarrear cualquier accesorio. Nuestro amigo el guarnicionero ultima los complementos. La tira que asegura la baticola al abanico, la cincha que rodea la barriga del caballo y que se sujeta en la perilla y una almohadilla para la comodidad de asiento del jinete. La zalea es una piel de oveja o carnero curtida con su lana que recubre la estructura externa del armazón de la silla de montar. En su interior, el operario introduce embadurnadas en engrudo las piezas que completan el relleno, la almohadilla y las rodilleras, así denominadas porque protegen las rodillas del jinete al montar. El guarnicionero perfora la zalea en aquellos puntos en los que había dispuesto los lazos y los amarra con unas lazadas. Las fijaciones más seguras de la zalea están en una hebilla del fuste trasero y los lazos del fuste delantero, cuya peculiar forma realza también la ornamentación de la silla. En el fuste trasero, junto al abanico, el guarnicionero coloca el botón o agarradero que se utiliza para echar la mano y tomar impulso al subir al caballo. Por último, Brígido corta los lazos que quedan a la vista con una oblicuidad decorativa. Bueno, ya está terminada la silla para montar. La desaparición del uso generalizado de los animales para la carga y el tiro arrastró consigo la decadencia de este viejo oficio de trabajo con el cuero. Hoy, la montura vaquera o albardón jerezano, junto a la silla portuguesa, la inglesa, los arreos de montar y las cabezadas de los caballos de rajoneo, son los principales trabajos que quedan para mostrar la habilidad de estos guarnicioneros de nuestros días. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.